¡Hey hola a todos! Bienvenidos a mi canal Hueveando. Por favor no te vayas porque a continuación veremos 5 Osos Escandalosos en Cámara. Tres hermanos osos tratan torpemente de encontrar su lugar en una sociedad civilizada, ya sea buscando comida, tratando de hacer amigos humanos o intentando hacerse famosos en internet. 1. A continuación tenemos una serie de videos que fueron grabadas por distintas personas, las cuales se quejaban constantemente de que por las calles se encontraba un gran oso panda suelto que ocasionaba muchos problemas en las calles. 2. A continuación tenemos una serie de videos que fueron grabadas por distintas personas, 2. A continuación tenemos una serie de videos que fueron grabadas por distintas personas, 2. Ahora tenemos el canal de un sujeto que se hace llamar a sí mismo con el sobrenombre de Pardo, lo que a muchos les pareció algo curioso, el nombre. Por lo que investigando se dieron cuenta de que se trataba de una extraña copia de la serie animada de los osos escandalosos. Música 3. Ahora tenemos una noticia oficial que salió en el país de Estados Unidos. En él se explica que un enorme oso polar estuvo paseando por distintas calles dentro de una ciudad. La gente al verlo realmente se asustaba, pero descubrían que este oso era muy cariñoso y que solo quería un poco de atención de parte de los humanos. 4. Número 5. El siguiente video nos muestra a un extraño oso, el cual tiene un parecido muy exagerado a pardo de la serie animada, por lo que este video provocó mucha controversia y como es de esperar, hubieron muchas personas que sacaron su teoría de que se trataba de pardo en la vida real. Pero la otra parte de las personas decía que esto solo era una animación mal hecha y que todo era una farsa. ¡Suscríbete al canal!